Bueno, este es el video numero 2, este ya pusimos el aceitito, oh, el aceite a calentar un poco Ya todas regamos aquí, casi, casi, bueno, este, después ponemos nuestra carne, nuestra carne, con mucho cuidado, eso es para cámaras, ven, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho como ya esta marinado, lo metimos ahí, vamos a cortar, un poquito, voy a cortar, voy a cortar de esta cosa, el chile verde, ponemos el chile verde con cuidado, con cuidado, vamos a poner el chile verde, para que quede rico, sabroso, chile verde, tomate, 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 vamos a cortar de tomate, miren, eso lo pueden hacer en sus casas, prepararle una cenita a su esposa, así como le gusta hacerlos con mi esposa, soy una mujer sorprendente, entonces, que más, que contemplarlo, pues si, es mi esposa, le vamos a sacarla, le amo mucho, por eso le hago, todo está rico, ya todos los youtubers, que lo pueden cocinar, los invito a que, me metan a esto, esta onda de cocinar es chivo, chivísimo, chivísimo, voy a poner una pausa ahí, ¿me quitaron? una pausa, una pausa, una pausa, una pausa, ya regresó, ya regresó, 3, 2, 1, regresando, es que se me ha olvidado, el ajo, el chile, el ajo, hay que poner el ajo en la comida, porque es muy bueno, para la salud, bueno, alguien puede ver estas florcitas, que bonitas, las florcitas, las hizo mi esposa, es una chica muy creativa, con el papel, y encuentra a un poste, y lo hace un floreo, muy bonito, es una chica muy creativa, y pronto va a poner su canal en YouTube, está bueno, está bueno, está lleno, yo digo que está bueno, está bueno, buenísima, que se da a conocer, y de a conocer lo que ya sabe hacer, para otras personas que no saben, hay muchas personas que son dedicadas a esto, y le ayudan a otros, para que despierta su creatividad, que bueno, que bueno, yo respeto mucho los tutoriales, y les gusta enseñar a otras personas, aquí está el tomate, ya, bueno, pero lo voy a dejar, que se dore bien la carnita, para después, este, echar el tomate y la cebolla, ok, voy a poner otra pausa, ya voy a regresar, acción, bueno, ya le eché el tomate, creo que va a quedar muy rico, muy sabroso, también voy a hacer un poco de arroz, para acompañarlo, porque a mí me encanta el arroz, sabroso, sabroso, me quedó riquísimo, ya le falta poco, pero, creo que hasta aquí vamos a llegar, es un gusto estar con ustedes, youtubers de todo el mundo, los quiero mucho, les mando muchos deseos, muchas vibras, que Dios los bendiga, cualquier cosa, ahí estamos, suscríbanse a mi canal, es verdad, y denme like, chao, voy a cortar cualquier, la crisis nos ha dejado pobres, hermanos, chao, un beato, un beato,